Sí, yo la llamé por teléfono, pero bueno, hay algunas cosas que escuché que no... Si yo no estoy mal, no fueron así. Ella habló de las cuentas, que vos le habías preguntado si había cuentas en común o si había alguna cuestión que ella sabía de lo económico. No, yo la llamé a ella principalmente porque compartió muchos años con él y quería saber si alguna vez ella tuvo que vivir algo como lo que me tocó a mí. Pero ella en un momento me dice, ¿Y estás acompañada por tu familia? ¿Está tu mamá? Le digo, sí, está mi mamá cerca. Y ella me dice, bueno, aferrate a tu mamá porque va a ser un pilar muy grande para vos. Y le digo, sí. Y ella es la que me pregunta por la parte económica. Si yo no mal recuerdo, ¿no? Pero ¿cómo te lo preguntó? ¿Qué te dijo? Y cómo me iba a manejar, claro, cómo me iba a mantener este tiempo que Mati estuviera internado. Le dije que, bueno, que su internación lo cubría su obra social. Me preguntó y ella creo que me... No sé si yo le pregunté o ella me terminó diciendo, mirá, yo sé de una cuenta que se abrió cuando estaba en pareja conmigo. ¿Pero salió una caja fuerte también? Porque ella dice, pone el tema de una caja fuerte, unos fondos de dinero. La verdad es que, si te soy sincera, yo no sé mucho los... ¿Y por qué vende la moto ahora? A eso también iba. O sea, yo nunca estuve muy al tanto de la economía de Mati o sus cuentas. La verdad es que me fui enterando todo cuando él cae internado. Sí, sí. La moto la vende porque es una etapa que él ya pasó y él ahora piensa en vivir la vida de otra manera y tiene otros proyectos. Y bueno, y... ¿Cómo está económicamente Matías hoy? ¿Tiene plata? ¿Tiene acceso a sus cuentas? ¿Su dinero? ¿Qué hizo? Sí. Porque en algún momento se dijo que Elena era la que manejaba esas cuentas. Bueno, eso sí es. Ella es la que manejó siempre toda su economía y... Pero él ahora en este momento está bien. Por eso fue ese sí que dijiste medio raro. Claro. Porque lo manejaron a la madre. Porque siempre... Porque Mati nunca... O sea, siempre fue una persona que trabajó mucho, pero nunca estuvo consciente de... O sea, igual tanto de lo que él tenía. Y cuando vos te casás... Perdón, pero cuando vos te casás con él, te sentás y decís Bueno, mirá, a partir de ahora la verdad que me gustaría a mí... No sé si a vos hacerte cargo. Igual no está mal. Me parece que está perfecto porque si vos te estás casando con una persona y estás apostando y el día de mañana, digo, vos también vas a trabajar y lo vas a acompañar, está perfecto que sepas de su...